¿Decidme si me veis o me escucháis? Hola María José, hola Ana, Inma ¿Me escucháis bien o me veis? ¿Todo perfecto? ¿Ver y escuchar? Vale, es que a mí aquí me da un error y por eso os lo preguntaba Vale, bien, me alegro entonces que no es cosa mía Perfecto Bueno, madre mía, que de gente Bien, bien, gracias, gracias La camiseta, pues ya ves hay que ser del grupo, como digo yo Hola chicas Hola Morgana, hola Mabel Bueno, como siempre, comenzar Básicamente, bueno, hay muchos que ya me hay muchos y muchas que ya me conocéis pero bueno, para los que no me conocéis pues simplemente una pequeña presentación que soy Ana, de Bioscencia mucha gente me conoce como Nuchi y bueno, simplemente pues soy aromatóloga o aromaterapeuta aparte biocosmetóloga y luego pues bueno, el tema del jabón que más o menos ya llevo cerca de 14 años o así porque la verdad es que he perdido la cuenta pero eso sí soy una apasionada de este mundo y lo cierto es que no dejo de aprender y no quiero dejar de aprender porque siempre he dicho que cada jabonero tenemos nuestro estilo nuestra forma de hacer las cosas y sobre todo que yo considero que casi todas las maneras de formulaciones que hay son válidas siempre y cuando cada una de vosotras o vosotros lo hayáis probado y funcione así que dicho esto vamos al trapo que ya sabéis que si recordáis el maratón del año pasado fue una auténtica locura así que intentaré esta vez también hablar a toda velocidad e intentar responder a todas vuestras preguntas así que cuando queráis estoy a vuestra disposición ¿Qué opino de los jabones con aceite de palma? a ver, yo no tengo ningún problema con el aceite de palma el aceite de palma al final es un aceite que ayuda muy bien a formular a equilibrar las fórmulas y al final depende de tu filosofía yo el aceite de palma que yo he utilizado es el que viene con certificado ecológico es cierto que a día de hoy lo he dejado de utilizar pero simplemente pues porque a la gente de mi entorno no le gusta por su filosofía pero ya te digo que problema no tiene ninguno al final es cuestión de filosofía pero es cierto que para las formulaciones el aceite de palma va genial ¿qué se hace con un jabón que se enrancia? no me queda claro si se puede salvar Laura el jabón que se enrancia en sí no se puede salvar aunque es cierto que por sí por sí sí puedes hacer un lavado de sal con el jabón enranciado y después de hacer el lavado de sal hacer un un jabón para lo que es para la limpieza ¿vale? básicamente yo creo que esa sería la recomendación que te daría a los jabones enranciados que le hagáis el lavado de sal y luego aprovechar pues para hacer jabón de limpieza ¿vale? ¿qué diferencia hay entre el palmiste y el aceite de palma? el aceite de palma proviene del fruto y el aceite del palmiste proviene del hueso del fruto es decir uno es del fruto y el otro del hueso del fruto el palmiste es del hueso del fruto yo sé que el azúcar hace jabones blanco ¿en qué porcentaje se usa? el azúcar es aproximadamente un 2% o no más porque es cierto que si no te ablanda demasiado entonces como mucho con un 2% es suficiente de todas formas si me dices el uso que le das al azúcar igual te puedo recomendar otro producto que no da problemas ¿vale? he visto en tus vídeos de Instagram Jasmine supongo que me has visto en mis vídeos de Instagram pues mil gracias María José a ver para romper el hielo el otro día sabes que hicimos el alimento sé que se puede hacer jabón con agua de cal pero aún no he indagado al respecto sí María José es cierto que se puede hacer jabón con agua de cal pero digamos que tienes que ser por una parte bastante experta porque la traza se la trae con el agua de cal entonces tú ya que eres que se te da bien el tema te recomiendo que hagas la prueba hola Luis hola Sara María José ya te he contado por ahí a ver Viridiana ¿qué temperatura recomiendas para mezclar los aceites con la sosa? a ver depende de lo que quieras hacer pero yo lo que es para elaborar técnicas decorativas mi temperatura va siempre entre los 30 y 35 grados ni por debajo ni por encima siempre entre 35 y 30 grados y lo que sí la sosa siempre por debajo de los aceites Inma me gustaría que hablaras un poco más del jabón del que sueles hablar del babasú ¿qué concentración y sobre engrasado me recomendarías? los jabones 100% es decir los que son los que se elaboran con palmiste babasú o coco que al final son tres aceites que son propiedades altamente limpiadoras obviamente si los hacéis con un sobre engrasado de 8 van a resecar la piel simplemente porque son tres aceites que la máxima propiedad es limpieza por lo tanto se utilizan sobre engrasados altos imaginaros sobre engrasado alto pues entre 25 y 30 pero tranquilamente además para precisamente evitar ese efecto limpieza que tienen y es cierto que yo creo que ya me habéis escuchado en otras ocasiones es cierto que el 100% coco con alto sobre engrasado es muy rico pero yo soy una fanática del jabón 100% babasú porque es que me parece espectacular pero si ya sabéis que como siempre depende de gustos Magdalena que se puede hacer para que no queden tan blandos una vez que se están usando aunque los dejo en jabonera de rejilla para que se sequen entre uso y uso quedan un poco blanduchos y se gastan rápido Magdalena eso es por tu formulación para que esto no suceda tienes que utilizar digamos pues cosas como el gluconato de sodio lactato o el citrato al final te van a ayudar a que precisamente esas pastillas queden más duras al uso y duren más pero es simplemente tema de formulación ¿recomendarías mezclar la sosa con mantecas y aceites sin derretir? Paqui no más que nada porque si no la mezcla te va a quedar ¿cómo decirlo? la sosa no se te va a diluir bien entonces corres el riesgo de que se quede sosa sin diluir por lo tanto siempre siempre las mantecas hay que derretirlas sí me has contado pero no me has contestado María José al jabón de cal sí sí lo he probado he probado hacer jabón con agua de cal pero ya te he dicho que juega así como que pequeñas malas pasadas con la traza pero bueno por eso te he comentado que es para jaboneras experimentadas pero es divertido por eso te decía que hagas la prueba porque es divertido hacer un jabón con agua de cal ¿vale? así que hazlo a mí me saltó el directo no aparecía hola Esteban hola aquí estoy gracias dice de nada jefe María hola y muchas gracias ¿qué condiciones son buenas para el curado y conservación? noto mucha diferencia entre solo oliva y coco y los que llevan mantecas sí es que hay muchísima diferencia entre los que son jabones 100% oliva y el resto que ya tienen en formulación diferentes aceites el curado y conservación al final para todos los jabones tienen que ser lugares ventilados lejos de la luz y lejos del calor todos es decir absolutamente todos con esto no quiero decir que tengan que estar en un lugar oscuro tipo una bodega de vino para nada pero simplemente digamos en un sitio pues que esté digamos que guardéis los jabones separados entre sí no todos no todos así amontonados sino que esté cada pieza de jabón separada para que le dé aire por lo que es por los cuatro costados básicamente y que simplemente no le dé no sea una habitación con mucho calor con mucho calor y claro obviamente que tampoco le dé la luz directa del sol pero básicamente son las son las cosas que se necesitan tener y también es cierto que si donde guardáis los jabones tienen humedad el aparatito este de deshumidificador aunque penséis que no da muy buenos resultados ¿vale? Paqui gracias de nada María José gracias de nada a ver Marisol has visto el reciclado de jabones si están muy blandos al colocarlos al microondas para derretirlos solo con ese proceso quedan más duros o tenemos que añadirles arcillas a ver el reciclado supongo que te referirás al refundido de jabones al microondas para derretirlos no a ver Marisol cuando vas a refundir un jabón que te ha quedado blando o que no te gusta como ha terminado de hecho además Ale ya ya comentó en su espectacular vídeo que era lo que hacía con el refundido que simplemente no es suficiente con meterlo en el microondas necesitas añadirle un poquito de agua para que se disuelvan un poco si quieres añadirle un poquito de sal para que dé dureza o bien lactato de sodio pero no vale solo con derretirlo al microondas hay que añadirle algo más María nada de nada eso es Paqui ¿qué es mejor para un jabón de manos facial o para la ducha aceite esencial o fragancias? ya empezamos a ver Paqui como 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 os lo digo depende de lo que quieras hacer yo por ejemplo sabéis que yo solo utilizo aceites esenciales yo utilizo aceites esenciales tanto por sus propiedades terapéuticas para lo que es la piel tanto por digamos la psicoaromaterapia es decir las propiedades olfativas que tienen los aceites esenciales por lo tanto ¿qué es mejor? desde mi punto de vista siempre te voy a decir que lo mejor es utilizar aceites esenciales porque aprovechas las propiedades de los aceites esenciales que es cierto que no se mantienen todas las propiedades de los aceites esenciales en el jabón eso ya lo sabemos pero también es bien cierto y está súper demostrado que algo queda pero por decirte algo así es verdad que bueno que igual un jabón de manos que no están estropeadas pues bueno no puedes utilizar fragancias pero yo desde luego para temas faciales y corporales es que aceites esenciales sí o sí pero como os he dicho mil veces lo bonito de este mundo es que hay millones de opciones y que cada uno podéis elegir lo que queráis utilizar que más o menos casi todo suele estar bien ¿vale? Hola Adlow Inma ¿cuántos puntos nos recomiendas que esté la condicionado sobre la limpieza en las fórmulas? Inma depende mucho del tipo de piel porque la condicionado puede llegar tranquilamente hasta 56 pero sin ningún problema entonces depende del tipo de piel para el que sea ese jabón obviamente si vais a hacer un jabón para pieles muy sensibles o reactivas o cosas así a mínimo tranquilamente cuatro puntos por encima de la limpieza pero lo demás con que estén iguales los jabones salen muy bien es decir tampoco es necesario eso de que sí o sí tenga que estar la condicionado por encima de la limpieza al final tener en cuenta que si por ejemplo la limpieza la tenéis en un 51 y el acondicionado en un 50 no quiere decir que os vaya a salir un jabón que os vaya a resecar sobre todo si además le añadís algún aditivo como una leche o no sé o yogur o cualquier infusión o cualquier cosa que ya va a darle un plus a ese jabón por lo tanto no 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 seáis tampoco tan rigurosos con el tema de que siempre tiene que estar el acondicionado por encima de la limpieza porque en realidad depende mucho también de lo que le vayáis a añadir al jabón ¿vale? Herma ¿tiene qué porcentaje del lactato de sodio y en qué parte del proceso? el lactato de sodio se utiliza hasta un 3% y el lactato de sodio se añade siempre cuando la lejía ya está templada ¿vale? es decir cuando has mezclado la sosa con el agua y cuando ya ha bajado de temperatura en ese momento le añades un 3% de lactato bueno entre 1 y un 3 habitualmente se utiliza más o menos un 2% pero es cierto que puedes llegar hasta el 3% eh Paki ¿por qué me dices lo siento? no no me he enterado creo que me he perdido por ahí Yulis cuéntanos de tus cursos de mis cursos bueno lo si eso te cuento al final porque es verdad que solo tengo uno pero te lo cuento al final esencias de viento para agregarle agua de avena es mejor hervida o cruda a ver con el agua de avena ojo ¿vale? una cosa es la digamos la decocción que tú preparas en tu casa con agua y copos de avena y otra cosa es la leche de avena que compras entonces eh acláramelo cuál a qué producto te refieres con la avena ¿vale? Sara ¿hay diferencia de hacer jabón en verano o en invierno que es mejor se estropean en verano gracias Sara si sabes formular no hay ningún problema en hacer jabones en primavera verano otoño invierno es que no hay ningún problema simplemente hay que saber ciertas pautas porque si es cierto que las formulaciones cambian en verano en verano al final pues tienes que utilizar una concentración mayor y digamos ciertos pues vienen muy bien utilizar un poquito de sal o ácido esteárico o lactato gluconato digamos cosas que hacen que nuestros jabones sean o aporten esa dureza extra para que no nos queden blandos pero es un mito lo de que en verano no se puede hacer jabones como tantos mitos que hay sobre sobre el jabón a día de hoy ¿vale? ¿qué diferencia hay entre un jabón de leche de avena y otro de leche de cabra? simplemente el producto son diferentes ambos dos son calmantes pero bueno la leche de avena siempre es que simplemente son diferentes productos la leche de avena es vegetal la leche de cabra pues animal hay gente a quien no le gusta la leche de cabra y va por lo vegetal entonces eso también es un poco bueno a gustos pero es cierto que todas las leches sean vegetales o animales todas ellas normalmente calman la piel es cierto que las leches de cabra de yegua y estas cosas aparte digamos que tienen propiedades regenerantes y bueno igual quizás tienen un plus más que las leches vegetales pero bueno cuestión de gustos también Susan ¿se puede utilizar leche de coco o leche de arroz? sí puedes utilizar cualquiera de las leches que queráis o sea en eso no hay problema se puede utilizar en un mismo jabón lactato de sodio lactato de sodio y citrato de sodio no es necesario es decir en un jabón solo con el lactato de sodio te es suficiente ¿vale? y si no lo que sí que se utiliza es el citrato de sodio junto con el gluconato de sodio ¿vale? es decir lactato de sodio por un lado y por otro lado citrato más gluconato o solo gluconato ¿vale? sí me refería a pieles sensibles como la mía en facial me expliqué fatal sin más en tu caso por ejemplo te recomiendo un acondicionado tranquilamente de 54 y pues limpieza 50 sobre todo tú que bueno que tienes una piel bastante complicadita ¿vale? Mángeles ¿para piel atópica qué jabón recomendarías? para piel atópica los que van súper bien son los tradicionales los hechos a base de avena caléndula manzanilla y estas cosas además jabones básicos quiero decir coco oliva carité básicamente coco oliva carité solo que añadiendo leche de avena o infusión de avena o macerado de caléndula o cosas de estas van genial sin sin meterte en muchas historias ¿vale? que muchas veces siempre digo que menos es más ¿qué diferencia hay entre la avena integral morín molida y la avena coloidal? la avena coloidal es mucho más es mucho más finita es mucho más está tipo vamos se disuelve muy bien en el jabón y sin embargo lo que es la avena integral se te van a quedar siempre unas especies como puntitos o ramitas que te pueden rascar entonces es verdad que en ese caso es siempre mejor utilizar la avena coloidal esencias de viento la novena la novena natural de copos que uno prepara ah vale te refieres a la de cocción vale con la que preparáis en casa con los copos de avena tener mucho cuidado porque ten en cuenta que los copos de avena tienen gran cantidad de mucílagos y lo que van a hacer es que digamos esa infusión al mezclarla con con lo que es la lejía bueno la sosa se convierta en una pasta bastante gomosa difícil de trabajar entonces la recomendación es cuando vayáis a utilizar copos de avena para hacer vuestra infusión o decocción no añadáis excesivos copos de avena porque si os pasáis de copos de avena lo que os digo os va a quedar una gelatina y no vais a poder hacer lo que es la vamos la sosa que os va a quedar una sosa pastosa gelatinosa que vamos que no se puede hacer nada con ella y os lo digo por experiencia si si avena te he entendido esencias se puede utilizar harina de arroz integral Ana si se puede utilizar pero te recomiendo que la tamices todo lo que utilicéis integral os recomiendo que lo tamicéis porque todo lo integral tiene parte de las cáscaras entonces si lo tamizáis se os quedarán en lo que es en el recipiente bueno en lo que utilicéis para tamizar porque si no claro la parte de la cáscara lo que va a hacer es que vuestros jabones sean esfoliantes entonces siempre que utilicéis cualquier harina integral os recomiendo que lo tamicéis vale hola Edgar Paula ¿por qué dicen que el jabón de aceite de girasol no es bueno? a ver Paula por una parte no se puede hacer un jabón 100% aceite de girasol eso por una parte por otra parte simplemente el girasol tiene un alto índice de yodo lo cual quiere decir que es uno de los que francamente se enrancia rápidamente lo que se dice simplemente es que no se recomienda utilizar demasiado girasol en las formulaciones precisamente porque sube el yodo pero no es que no sea bueno vale son cosas diferentes vale hola Ellen de nada Sara Vero se me escucha bien gracias Andrea se me bien vale Johanna gracias Sara para las oriasis ¿qué recomiendas? uff un tratamiento extenso impresionante porque a ver una cosa a tener clara los jabones no son milagrosos vale para temas de desoriasis al final el jabón que prepares un jabón calmante tiene que ser como una ayuda a un tratamiento que ya estés con cremas o lo que sea por si solo no te va a ayudar mucho vale pero lo que he dicho antes jabones calmantes pues los que pueden llevar eso leches pues eso leche de burra leche de cabra temas de avena manzanilla caléndula pero ya sabéis que los jabones milagros no hay eso tenerlo muy claro Angélica ¿cómo se puede hacer con jabón de glicerina? tiquití Angélica lo siento mucho pero lo mío va sobre saponificación en frío tema de glicerina tienes al maestro Edgar que seguro que te responderá por aquí porque por ahí anda Marta muchas gracias por tu compartir Ana felicitaciones gran experiencia de nada Marta para bebés que jabón harías ninguno que qué manía tenéis con los jabones para bebés los bebés no necesitan jabón los bebés solo agüita limpia y una esponjita suave suave los bebés no necesitan jabón vale que bueno que hay gente que lo hace vale pero yo desde luego no jabones para bebés no jabones para niños a partir de 3 años supongo que también en ese aspecto también igual habrá gente que no opine lo mismo pero bueno yo desde luego jabones para bebés no Inmaculada gracias por estar de nada Paqui gracias a ti la sosa daña los activos que agregamos al jabón May obviamente el proceso de saponificación ten en cuenta que puede llegar a alcanzar 85 grados mientras está en el molde es cierto que normalmente no llega a alcanzar tanta tanta temperatura se suele quedar pues igual no sé 50 60 grados no sube más obviamente a esa temperatura muchas de las propiedades o parte de las propiedades sí que se pierden pero no todas y es decir si hacéis la prueba creo que en otras ocasiones ya os he comentado lo mismo que si hacéis la prueba de hacer la misma fórmula una con infusión y otra sin infusión vais a notar la diferencia simplemente en textura y en uso así de simple por lo tanto ya solo con ese experimento se da por hecho que las propiedades algunas quedan pero obviamente no todas a ver que se me ha ido para arriba a ver Jessica además de congelar la leche de cabra fresca ¿qué otras recomendaciones se debe tomar en cuenta si la leche no es pasteurizada para que no salgan humos en el jabón? ojo con las leches frescas ¿vale? si utilizáis leches frescas de animales tenéis que hacer como lo mismo que si fuerais a tomarla es decir las tenéis que cocer ya sabéis todo el proceso que hacían nuestras abuelas con la leche de la oveja o lo que fuere no vale utilizarla no se pueden utilizar directamente si o si las tenéis que hervir ¿vale? entonces eso tenerlo muy cuenta de nada de nada de nada Paula Azucena ayer hice un jabón oliva, coco, carité pero no puse vitamina E ¿se puede enraciar pronto o crees que aguantará? Azucena depende mucho de la formulación y de los parámetros que te haya dado la formulación y en qué tengas en cuanto tengas tu yodo y luego aparte también depende mucho en qué zona vivas digamos tu entorno si es caluroso o o hay mucha humedad porque de eso también depende mucho para el tema de enranciamiento ¿eh? de nada Angélica Liliana llegaste tarde no te preocupes todavía tenemos media horita de nada María Pilar a ver Dai hola Linda hola Linda tarde la miel ¿en qué porcentaje se puede usar? bueno la miel más o menos así por poneroslo fácil una cucharada por kilo de jabón que vienen a ser 15 mililitros por kilo pero ya sabéis ojo con la miel que ya sabéis que hace efecto volcán entonces si utilizáis la miel ni se os ocurra tapar abrigar ni ponerle nada por encima ¿vale? Paki ¿qué técnica para jabonear te gusta más? eso ya me lo preguntaron en la entrevista que hice a Shop News y la verdad es que no tengo técnica favorita soy una persona que me encanta combinar diferentes técnicas para ver los resultados que salen y es cierto que no tengo técnica favorita no tengo Adlow ¿a qué temperatura es ideal trabajar para hacer los reels? yo es lo que digo yo por ejemplo todas mis técnicas trabajo por debajo de 35 grados y siempre las usa por debajo de lo que es los aceites ¿vale? May que linda eres muchas gracias por responder para eso estoy aquí hombre Ivón cuánto tiempo guapa un saludo a ver Lucecita a los jabones saponificados se les puede agregar polvo de alumbre y de piedra Pomex sí claro además añadiendo polvo de alumbre y piedra Pomex haces unos jabones para pie o sea para los pies espectaculares eso sí con el tema del polvo de alumbre y la piedra Pomex digamos que no tienes que añadir en exceso ¿vale? es decir si le vas a añadir a ambas cosas que no superen el 5% de la fórmula porque entre unos y otros digamos que espesan y ¿vale? entonces simplemente la recomendación es que no superen el 5% de tu fórmula pero se pueden utilizar perfectamente y ya os digo que para hacer un jabón saponificado para los pies van genial pero ¿qué pasa si no puedo hacer el jabón el día que preparo la lejía y caliento los aceites? ¿lo puedo hacer todavía al siguiente día? un día sí más no eso es recomendación pura porque desde mi punto de vista baja la eficacia de la sosa eso ya es bueno mi punto de vista es mi propia opinión pero lo que sí tienes que tener en cuenta luego es el tema de las temperaturas porque la lejía se te va a quedar muy muy fría y no es excesivamente recomendable calentar la lejía se suele hacer pero con mucho mucho muchísimo cuidadito ¿vale? de todas formas yo soy de las que sí o sí la sosa en el momento que bueno preparar la lejía en el momento que elabore el jabón así como todo lo demás que es una de las maneras de las que no no tengáis ningún problema voy a ver un poquito de agua que voy a una velocidad de escándalo ¡ay! a ver Lucecita gracias por responder de nada tengo otra pregunta ¿qué aceites puedo agregar para un jabón para mecánicos? al final más que los aceites lo que tienes que hacer es una una formulación que tenga de limpieza 52 o 53 y es verdad que aquí por ejemplo se hace un jabón que ahora mismo no me acuerdo el nombre el jabón del jardinero creo que era que lo que se hace es hacer un macerado de muchas plantas digamos de las que son cicatrizantes y purificantes pues como puede ser sobre todo la verbena el llantén que no sé si por vuestra zona conocéis estas plantas pero se hace eso una maceración pues con tomillo creo que era tomillo llantén verbena y no me acuerdo que otra maceración y luego simplemente es eso que que la limpieza sí que sea alta de 52-53 para que se lleven toda la grasa y también puedes aprovechar a echarle un poquito de carbón activado que va genial ¿vale? para que se lleve precisamente toda la grasa el aceite de soja hidrogenado es la cera de soja no son dos productos diferentes la soja hidrogenada es una cosa y la cera de soja es otra el aceite de soja hidrogenado simplemente es que la propia soja ha sido modificada y la cera de soja es otro producto hecho con aceite de soja por lo tanto no tiene nada que ver Jessica se puede reemplazar el 100% del agua de la fórmula por aloe vera natural afectaría a la dureza o que recomiendas gracias no te lo recomiendo para nada porque te va a salir un jabón así a primera vista muy baboso muy blando y muy de todo me explico el jabón de aloe vera es uno es uno a ver no es que sea muy complicado de hacer pero es cierto que tenéis que tener en cuenta muchísimas cosas una de ellas el aloe vera ablanda de manera monumental el jabón por lo tanto si sustituís el 100% del agua ten en cuenta que tienes que trabajar con una concentración de 40 o más para que no os quede blando entonces como trabajar con concentraciones digamos tan altas hace que la soja sea más peligrosa porque quema más si quieres utilizar digamos una fórmula o sea una concentración igual más normal de 35 o algo así porque aún así tiene que ser más alta que el 30 lo que puedes hacer es hacer un mix es decir mitad de agua mitad de aloe vera pero aún así tienes que subir sí o sí la concentración y el sobre engrasado mejor a 7 que a 8 sobre engrasado más bajo para que no tenga grasa porque tienes que equilibrar la fórmula el aloe vera es que añade muchísima agua al jabón entonces ahí hay que tener bastantes cositas Jasmine en tu penúltimo live ay madre no sé cuál es ya no me acuerdo mencionas que te está gustando trabajar más con el gluconato de sodio pero cómo hacerlo y trabajando con purés y extractos congelados se puede preparar desde antes ya que sólo se trabaja con el 0,3% a ver Jasmine es cierto que sí que comenté que me estaba gustando el gluconato pero obviamente en mi caso yo me sigo quedando con el sodio lactato por la sencilla razón de que el gluconato sobre todo funciona de maravilla en sitios donde hay aguas muy duras que hace que el jabón salga súper espumoso tranquilamente y además cuida las tuberías yo en mi caso quería hacer la prueba y como de hecho estuve la semana la semana pasada de vacaciones en un sitio de posta donde el agua es muy dura puede comprobarlo pero es cierto que yo como vivo en una zona donde el agua es blanda yo me sigo quedando con el lactato de sodio que al final ambos dos pues funcionan para evitar el enranciamiento ambos dos aportan dureza solo que el gluconato es para aguas duras el lactato no tiene esa función pero bueno que ambos dos de maravilla y luego si se pueden para trabajar con con purés y extractos congelados simplemente lo que tienes que hacer es como es un 0,3% es diluirlo en unas gotitas de agua y suficiente y lo añades al resto de congelación que no te va a pasar nada por añadir un chorrito de agua extra vale es decir por eso no tienes ningún problema y si no también podrías esperar un poco a que la sosa diluyera un poco lo congelado y luego añadir el gluconato pero tampoco tienes ningún problema si le añades un poquito de agua al gluconato y ya está vale o sea lo disuelves en un poquito de agua y listo Juliana ¿cuál es la diferencia en un macerado con planta seca o fresca y en qué afecta en el jabón? Juliana ahí lo que ocurre con las plantas secas o frescas es depende cómo digamos cómo vayas a hacer el macerado en caliente puedes utilizar plantas frescas tranquilamente porque el calor en el baño maría evapora el agua entonces no te va a fermentar y no vas a tener ningún problema a la hora de hacer la maceración con planta fresca en frío corres el riesgo de que fermente y pierdas ese macerado lo que ocurre si es planta seca o fresca y si el macerado se nota o no en el jabón no vas a notar diferencia si haces un macerado con planta fresca o un macerado con planta seca es decir en un jabón no se llega a notar tanto esa diferencia es decir no somos no sé cómo decírtelo no somos químicos ni somos para poder verlo con un pequeño microscopio y ver qué funciona mejor por lo tanto lo que es afectar al jabón si el macerado es con fresca o con seca no tiene vamos que no tiene razón de ser no tiene ningún problema ¿vale? Jessica gracias por tus aportes ¿cuál es la diferencia de trabajar con aceite de oliva extra virgen o virgen contra el orju? eso bueno creo que ya lo hemos hablado un montón de veces a ver el tema de si utilizáis aceite de oliva virgen extra bueno de primeras podéis elaborar los jabones con cualquier tipo de aceite ¿vale? eso listo el aceite de oliva virgen extra lo que tiene es que es un color muy denso normalmente tienen colores verdes o marrones ¿qué ocurre? que te oscurece directamente la traza la traza al ser más oscura al utilizar los colores tienes que utilizar mayor cantidad del color para conseguir el color que quieres eso por una parte luego también es cierto que el aceite de oliva virgen extra lo que por una parte permite es trabajar muy bien con las técnicas ¿por qué? porque tarda en trazar y al tardar en trazar puedes hacer maravillas con las técnicas el orujo el orujo sin embargo no el orujo traza antes lo cual quiere decir que por ejemplo para hacer un jabón 100% oliva viene genial porque así tardas menos en trazar simplemente la diferencia básica es eso que el orujo traza antes que lo que es el aceite de oliva virgen extra y luego aparte que sí o sí y eso ya se sabe químicamente que es así que el aceite de orujo en sí saponifica mejor es decir todos los aceites refinados en sí químicamente hablando exclusivamente químicamente todos los aceites refinados saponifican mejor eso no quiere decir que no saponifique el aceite de oliva virgen extra que ya lo habéis comprobado es simplemente un dato técnico pero sin más pero básicamente las diferencias son esas es decir depende para qué tipo de jabón que queráis hacer podéis utilizar cualquiera de ellos sin problemas yasmín muchas gracias muy buen tip lo anoto y lo consideraré por lo del tipo de aguas vale de nada mónica cuál es el mejor tipo de jabón saponificado para pieles con dermatitis otra vez es que lo del tema de dermatitis a ver tener en cuenta que son son problemas dermatológicos los jabones no hacen maravillas los jabones como mucho lo que pueden hacer es calmarte un poco en el momento que te estás duchando pero poco más van a hacer por nosotros vale tener en cuenta que no son ni milagrosos ni son medicamentos ni cosas así de todas formas para este tipo de piel lo que os he comentado antes van muy bien los jabones elaborados con avena con caléndula con manzanilla con leche de cabra de burra y este tipo de productos calmantes y luego también podéis utilizar el tema de plantas pues como pueden ser también infusiones o macerados de caléndula de manzanilla y todo pues de plantas que sean calmantes sí pero lo que os he dicho que milagros no existen Liliana háblanos por favor del INS del jabón el INS del jabón lo que hace es decirte si esa fórmula está equilibrada entre grasas duras y grasas blandas es decir para un poco saber si tu jabón va a salir blando o no normalmente lo mejor es que esté por encima siempre de 145 más o menos eso te indica que que tu jabón digamos que no tiene por qué salirte blando no obstante no es un parámetro que se pueda medir por sí solo porque como ya os he comentado un montón de veces depende también del entorno si vives en un entorno con humedad es muy diferente el INS tendría que estar más arriba todavía del 145 entonces depende ahí un poco pero en sí es para para medir un poco el equilibrio que hay en la fórmula entre grasas duras y grasas blandas y normalmente un índice menor te indica que es un jabón bueno que te va a salir o que va a tender ese jabón a ser blando y un INS alto de 150 para arriba te indica que ese jabón va a tirar a salir a salir duro ¿vale? Isabel Ruiz si pones rosas en polvo seca se oxida la rosa y permanecen las propiedades el polvo el polvo de rosa se oxida sí o sí se vuelven puntitos marrones las propiedades al final las propiedades que le das del polvo de rosa simplemente es que se convierte en un esfoliante ligero ese jabón ¿vale? no creas que le aporta muchas más propiedades el polvo de rosas Olga buenos días vale aquí buenas tardes noches casi pero vale una pregunta si el aceite de oliva cree uno que es virgen y leí en el grupo que la etiqueta mira la composición y venía con canola ahí ¿cómo lo debo trabajar? mil gracias es que claro parece ser que en Latinoamérica tenéis aceites mixtos yo por ejemplo ahí sí que no os puedo ayudar yo nunca me he topado con con un aceite de oliva que venga ¿cómo decirlo? adulterado con aceite de canola aquí los aceites son puros es decir aceite de oliva es aceite de oliva 100% el aceite de canola es aceite de canola 100% el aceite de soja es aceite de soja 100% entonces es verdad que yo ahí no te puedo ayudar Olga porque ya sabéis que yo de lo que no sé no hablo eso también creo que siempre os lo he dejado claro y que siempre os voy a hablar de lo que yo he experimentado y demás así que con eso de aceites mixtos Olga ya lo siento pero no no te puedo ayudar Joana ¿hay alguna manera de saber si se acelera la traza aunque la calculadora salga en 50 y no lleve fragancia? sí con la práctica 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 al final el mismo jabón te dice si se va a acelerar pero Joana a ver os voy a decir una cosa se pueden hacer técnicas con cualquier formulación pero con cualquiera tened en cuenta que yo he hecho técnicas incluso con 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 formulaciones que tenían palmiste cacao y y almendras y no hay problema uno de los puntos clave es la temperatura y el batido sin más unos de los puntos clave aunque la fragancia acelere aunque aunque millones de cosas pero los dos de los puntos clave son esos lo que es la 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 temperatura y y digamos tu forma de batir o como bates ¿vale? Mángeles Cortés ¿qué concentración pondrías en un jabón de frutas? depende del tipo de fruta es como todo siempre depende del tipo de fruta que utilices hola María Victoria pues bienvenida si te acabas de incorporar ¿se puede macerar en aceite de orujo? sí porque al ser refinado el aceite de orujo tiene mayor poder extractivo así que sin problemas Lidiana gracias de nada Rosa hola Anita me acabo de integrarme a mi clase esto no es una clase esto al final es un maratón si usamos puré de alguna fruta ¿qué podemos usar para que no se oxiden? los purés de alguna fruta a ver los purés de fruta la mayoría se integran bien en la fórmula y si no dejan así como mini puntitos marrones oxidar se van a oxidar pero hay veces que quedan súper bien en los jabones y quedan muy lucidos así que no hay ningún problema la verdad para elaborar un jabón de zanahoria ¿cómo es mejor agregar el jugo para la lejía semicongelado o arreglado al final? lo puedes hacer de mil maneras dependiendo si vas a utilizar la zanahoria digamos el jugo lo que es licuado o si vas a utilizar zanahoria en puré o depende es decir al final la zanahoria la podéis utilizar de mil maneras diferentes si utilizáis el jugo lo podéis utilizar al principio congelado o podéis utilizar la mitad descontarlo y añadirlo en la traza si vais a hacer el puré de zanahoria lo podéis añadir a los aceites y batirlo en los aceites es que tiene millones de opciones puedes hablar de tu experiencia con el aceite de ricino cuando se acelera Edgar si te digo yo que a mí el aceite de ricino no me ha acelerado nunca ¿qué me dices? yo no me he metido nunca en ese debate pero es que a mí el aceite de ricino no me acelera la traza y de hecho muchas de mis fórmulas tienen aceite de ricino y he hecho técnicas así que no te digo nada Jessica si Ana eso es en Latinoamérica es muy común eso es sí es que ahí es cuando se ve bueno cuando se ven las diferencias que hay de un país a otro si se pone de fruta aguacate fresas ¿qué concentración pondrías? pues muy diferentes porque el aguacate y la fresa no tienen nada que ver el aguacate ten en cuenta que aporta muchísima grasa por lo tanto si aporta mucha grasa me va a ablandar el jabón por lo tanto la concentración al 35 mínimo la fresa la fresa apenas aporta ni agua ni nada la fresa es muy así muy variante con un 30 también sin problemas pero es que es verdad que al aguacate aparte de subirle la concentración le tienes que bajar el sobre engrasado son dos frutas completamente diferentes con el tema de frutas siempre siempre tenéis que mirar qué es lo que aporta esa fruta a la formulación ¿vale? Jessica maratón y tanto que maratón que voy a una velocidad de escándalo fíjate que termino las preguntas y todo me da tiempo a beber un trago de agua a ver Johanna ¿cuál sería el truco para que no te acelere el aceite de ricino? es que no sé si hay truco a ver al final el aceite de ricino es uno de esos aceites que no ¿cómo decirlo? que no se tiene que utilizar en gran cantidad en la formulación no recuerdo ahora mismo cuál es el máximo recomendado pero no es muy alto yo creo que simplemente el truco está en la cantidad Mónica López saludos desde España pues muy bien si yo también por aquí estoy vaya qué velocidad que he terminado todas las preguntas de momento bueno creo que creo que he respondido a todas de todas formas si veis que se me ha colado alguna ya sabéis me lo decís por ahí que ya me quedan cinco minutitos porque ya sabéis que luego enseguida viene eh ay que me he olvidado el nombre uy porque no era era Cecilia era ay por Dios que se me ha olvidado el nombre Cecilia muy bien eso me quedan cinco minutitos que ya sabéis que luego viene Cecilia con su jabón de vainilla y chocolate eh a ver Jessica de acuerdo al tipo de piel seca grasa mixta o atópica ¿cuál es la recomendación para el porcentaje del S pues depende un montón el sobre engrasado depende pieles básicamente pieles normales ocho pieles atópicas o sensibles o tal diez once doce pieles grasas mixtas cinco seis siete es que hay un abanico muy 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 alto Edgar tremendo quiero hacer jabón de pepino he de descontar el agua lo que tienes que hacer es subir muchísimo la concentración porque el pepino por ejemplo agua aporta mucha agua entonces ahí con el caso del pepino si trabajas con un 40 de concentración se soluciona todo y no tienes que descontar agua ni hacer nada ¿vale? muy interesante gracias de nada ¿qué tan bueno crees que es echarle sal para hacerlo duro? sin problemas es decir Erika tienes muchas opciones a día de hoy para hacer un jabón duro puedes utilizar sal ácido esteárico lactato de sodio gluconato de sodio es decir puedes utilizar muchas cosas así que la que más cómoda te parezca ¿cuándo empezaste a hacer jabón? pues creo que hace 14 o 15 años más o menos ya es que la verdad ya no me acuerdo muy bien pero creo que hace 14 o 15 años de nada Letitia si no mezclas mucho al hacer un proceso en frío para que no se acelere la traza ¿podría no llegar la soponificación? uh para nada para nada para nada para nada la soponificación llega hay una cosa que a base de hacer el jabones te das cuenta y es que con una traza muy 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 ligera cuando el jabón lo viertes en el molde y lo abrigas el proceso de esa porificación se hace solito solito así que no hay problemas ¿el zumo de cítricos en qué porcentaje se puede añadir? pues también Yulis depende de millones de cosas depende del tipo de jabón que quieras hacer depende porque al final tienes que modificar un poco el sobre engrasado con el tema de cítricos entonces depende si quieres sustituir todo el agua si solo lo quieres añadir en la traza depende de muchas cosas Sergio siempre se aprende mucho de ustedes saludos mil gracias saludos ¿importan más los aceites o el porcentaje de sobre engrasado para ser acondicionante? ambas cosas ¿vale? en el tema de en el tema de los jabones es importante todo absolutamente todo tanto los ingredientes como los parámetros de de nada Jessica de nada Carol María Pilar yo no utilizo fragancias utilizo aceites esenciales de nada un jabón con agua de mar ¿para qué tipo de pieles? pues sobre todo para pieles normales y para pieles mixtas también vendría muy bien Paqui ha sido un gustazo gracias a ti Mangelis gracias de nada y eso lo que decía chicas que para que le dé tiempo también a Cecilia que prepare su su directo solo me queda pues daros mil gracias daros las gracias por por estar otra vez aquí daros las gracias por pertenecer a este grupo y también daros las gracias a a toda la comunidad porque al final es cierto que si vosotros pues básicamente no digamos que yo creo que no nos divertiríamos tanto y y bueno y simplemente que espero que sigamos haciendo cositas de estas que entre todos sigamos aportando y que no nos deis mucho la turra para que Esteban Edgar y yo estemos tranquilitos que ya sabéis que estamos aquí mucha gente y si no tenemos mucho lío vale y luego pues sin más que antes me comentaban por ahí yo simplemente no es que tenga cursos simplemente tengo un un máster online de jabón que es de seis semanas y claro es un máster donde doy básicamente todos mis conocimientos y es un máster pues que no sé desde mi punto de vista no pero desde el punto de vista de mis alumnas es un máster bastante completo y luego pues que claro tienes clases en directo conmigo y bueno que siempre estoy a tu disposición para ayudarte así que si estáis interesadas en el tema del curso pues me mandáis un email o un mensaje o lo que sea y os voy contando vale a ver dos minutitos a ver que me habéis por ahí bla 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 espera voy voy rápido voy rápido espera tu experiencia en el jabón con vino tinto o cerveza ambos dos exquisitos pero me quedo con el de cerveza vale Katia una pregunta como conseguir un color lila con alcana Carolina para el tema de fijación de colores de colores naturales tiene tiene tela es complicadito pero bueno aparte de eso ya digamos que lo siento pero forma parte de de mis investigaciones y son para mis alumnas del máster estos jabones sirven para la ducha si claro los jabones saponificados si sin problemas siempre un placer un saludo Sira Fabiana cantidad de aceites esenciales entre un 3 y un 5% hay que utilizar mucha cantidad pero bueno es cierto que también hay a día de hoy existen unos trucos super que que fijan los aromas de maravilla de maravilla de nada chicas de nada noemi de nada rosario de nada esencias de viento de nada lucesita de nada noemi Mónica aún está disponible más que el jabón ecolab sí porque de hecho en breve empiezo nuevo grupo es decir me gusta juntar pequeños grupos para que luego las clases estéis unas cuantas aunque luego es cierto que termináis todas mis alumnas y alumnos juntos pero es cierto que me gusta hacerlo por por grupitos ¿has realizado jabón con lanolina? sí la lanolina da muchísima emoliencia aparece también aporta dureza y da espuma la verdad es que es un ingrediente que que sí que funciona no sé si soy una máquina pero hablo a una velocidad tremenda yo creo que ya de vamos me tengo cogido el truco de nada Olga de nada Morgana Edgar un besote el de cerveza cuál oscura de qué tipo yo tengo una pero bueno y ya con esto chicas chicos ya me despido porque ya sabéis que viene Cecilia con su jabón y a mí no me gusta hacer esperar y faltaría más que aquí la coadministradora como digo yo del grupo se alargue así que no 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 vale lo que os he dicho que muchas gracias a todas y a todos y nada nos vemos en otra ocasión vale un besote cuidaros chao